En cuanto salgo a la luz pública, por ejemplo, el viernes reciente, donde el presidente comentó en la conferencia matutina que estaba yo en este encargo de asesoría en materia de salud en la presidencia de la República, enseguida noté una reacción muy virulenta en la prensa conservadora, en las redes sociales, incluso un locutor que estaba ya seleccionado para una encomienda, quién sabe si realmente la va a terminar de cumplir, de moderar el debate, reveló quién es y para qué intereses trabaja y empezó a tener una reacción muy agresiva. No lo considero, nunca lo he tomado a título personal, se focaliza hacia mi persona, pero me queda muy claro que es en contra del proyecto de transformación, muchas veces por frustración de que no pueden canalizar su disputa contra el presidente López Obrador y el proyecto, pues lo canalizan hacia mí en no pocas ocasiones.